Hay que tener los detalles meteorológicos para disfrutar del fin de semana sin que nada nos agarre desprevenidos. Y hay que ver a nivel del país las precipitaciones. El panorama por ahora cada vez son más escasas. Vemos las precipitaciones para puntos del noreste, así como también puntos del sur, sureste de la República Mexicana. Algunos chubascos ocasionales en el centro que estamos viendo precisamente esta tarde en Ciudad de México con 24 grados. Se mantiene medio nublado. Chubascos ocasionales. Recuerda esto en un 50%, así que preparado al salir de casa con ese paraguas. Aquí le avisamos que nada lo agarre desprevenido para disfrutar de esta jornada, sobre todo por la noche. 16 grados para Ciudad de México, medio nublado. Chubascos ocasionales que persisten, esto en un 40%, así que ya sabe, también durante la noche contemple esto al salir de casa, sobre todo si tiene planes al aire libre. El día de mañana, sábado, un día muy especial para todos. Tenemos 9 grados con 24 la máxima, 30% de la probabilidad de lluvia. También listo para disfrutar, que nada lo agarre desprevenido. Eso sí, la probabilidad de lluvia se presenta sobre todo al finalizar la tarde y por la noche. Vamos durante los siguientes días, desde un 20 hasta un 30% de probabilidad de lluvia. Estables las temperaturas, 11 con 24, 12 con 25 ya para las siguientes jornadas. En puntos del Estado de México, vemos también precipitaciones sin excepción. Esto en Naucalpan, 11 con 22, al igual que Tlalnepantla. Ecatepec, 12 con 24, Texcoco, 11, la mínima máxima de 23 grados. Y así persiste el panorama durante esta jornada. En Tierras Tapatías, que gusto este viernes, 13 con 26, esta jornada con 10% de la probabilidad de lluvia presente. Ya durante los siguientes días se descartan las precipitaciones, se mantiene de esta manera. En Toluca, 7 con 18, viernes, 60% de la probabilidad de lluvia. Contémplelo el día de hoy, ya durante las siguientes jornadas, estamos viendo que se descartan las lluvias. Mientras tanto, el día de hoy son de manera ocasional. En otros puntos de la República Mexicana, estaremos viendo en Querétaro, 10 con 24, sin excepción. En cuanto a las precipitaciones, son tendencia en estos puntos. Puebla, 11 con 23, Cuernavaca, 14 con 26 grados como máxima. Morelia, 11 con 22 grados. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva. Y el día miércoles 30 de noviembre a las 8 de la mañana con 36 minutos, le damos la bienvenida ya a una luna creciente. Que sigan teniendo excelente viernes. Que gusto estar con ustedes. Recuerde, nos vemos en un momento más con más detalles.